El 1920 Donde yo mejor viví Un llamado José Luis Que se filtraba bueno Pero yo me mantuve ferrero El tiempo que estuve allí ¿Cómo se acabó el maíz, mamá? Ahora canto mi guajera ¿Cómo se acabó el maíz? Ahora canto mi guajera Una tarde estaba yo Tranquilito y merendando Una tarde estaba yo Tranquilito y merendando Me subí a una mata de mango Cargadita de ciruela Me puse a tirarme piedra Creyendo que eran manzanas Salió una vieja y me llama Oye, Johnny, deja esas nueces No le estés tirando piedra Puesto limones francés Porororón, barará, donde está Miguel Que yo quiero bailar Con pantalón Pororón, barará Donde está Miguel El que yo quiero bailar Con pantalón Cuatro paredes a solas conmigo Cómo lloramos y cómo sufrimos Cuatro paredes a solas conmigo Cómo lloramos y cómo sufrimos Cuatro paredes a solas conmigo Cómo lloramos y cómo sufrimos Cuatro paredes a solas conmigo Cómo lloramos y cómo sufrimos Cuatro paredes a solas conmigo Cómo lloramos y cómo sufrimos En un bosque de la china La chinita se perdió En un bosque de la china La chinita se perdió Y como yo era perdido Nos encontramos los dos Y como yo era perdido Nos encontramos los dos Y burlón, barará ¿Dónde está Miguel? Es que yo quiero bailar Con pantalón Burlón, barará ¿Dónde está Miguel? Mira, yo quiero gozar Con pantalón Pero bailar y gozar Con pantalón Burlón, barará ¿Dónde está Miguel? Es que yo quiero rumbear Con pantalón Pero qué bueno, bueno Toca Luisito, tumbadora Oye, qué bueno, bueno Toca Luisito, la cunguita Oye, qué bueno, bueno Toca Víctor, timbal Pero qué bueno, bueno Toca Luisito, timbal Oye, qué bueno, bueno Toca Pablo, te encerro Oye, qué bueno, bueno Toca Pablo, te encerro Pero qué bueno, bueno Toca Luisito, su güiro Oye, qué bueno, bueno Toca Luisito, su güiro Qué bueno, bueno Suena Luisito, trabajo Oye, qué bueno, bueno Toca André, el contrabajo Qué bueno, son y su piano Oye, qué bueno, bueno Toca Luisito, su güiro Qué bueno, bueno Suenan mis atopores Oye, qué bueno, bueno Suenan mis atopores Oye, qué bueno, bueno Suenan esas trompetas Qué bueno, bueno Suenan esas trompetas ¡Echo!